Hoy voy a entrar en tu historia Eres mi anhelo más tierno Las hojas están cayendo y pronto vendrá el invierno Cobíjame en ti, alma mía Sos un perfume de azares blancos Brillo de luna tu manto Un coro de niños juega con una palabra nueva Que hoy yo inventé para ti Amor, riquitiquitiquiti Quisiera darte tantas gracias por la espera Novia que amo tanto No me deja el llanto Hoy tú me has hecho muy feliz Riquitiquitiquiti Quisiera darte tantas gracias por la espera Novia que amo tanto No me deja el llanto Hoy tú me has hecho muy feliz Novia que amo tanto No me deja el llanto Novia que amo tanto Ay, tú me has hecho muy feliz Novia Novia que amo tanto No Novia que amo tanto Gracias.